Hola amigos de Venezuela fan, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy como el título del video lo dice estaremos hablando sobre mi propuesta de uniforme, en este caso sería para la Guardia Nacional Bolivariana así que si quieres saber más sobre esto, quédate en este video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y ahora sí, comencemos primero estaremos presentando el uniforme que utilizarían las tropas regulares de la Guardia Nacional como son el destacamento de seguridad urbana, el comando motorizado, el comando antimotín comando antidrogas, entre otras unidades de la Guardia Nacional Bolivariana y este sería el uniforme que yo presento y el equipamiento en este caso vuelvo a presentar el mismo uniforme que presenté para las tropas del ejército pero en este caso serían para los destacamentos de seguridad urbana en la Guardia Nacional Bolivariana comandos rurales, entre algunas otras unidades lo que cambiaría en este caso sería el chaleco que yo presento para la Guardia Nacional el cual es diferente al que presenté para el ejército así que veamos cuál es este sería el chaleco de la Guardia Nacional Bolivariana para las unidades antes mencionadas también quiero recalcar que si bien la Guardia Nacional sí tiene chalecos antibalas la mayoría de estos chalecos no se los proporciona el Estado venezolano sino que cada funcionario es obligado a comprar su propio chaleco en la mayoría de los casos por lo que mi propuesta básicamente sería que este sería el equipamiento que dote el Estado completamente para cada integrante de los destacamentos de Guardia Nacional que acabamos de mencionar como ustedes se pueden dar cuenta el chaleco es bastante sencillo tiene un sistema modular por el cual se le pueden integrar diferentes accesorios en este caso el chaleco es de color negro para no romper la tradición de los chalecos que desde siempre ha utilizado la Guardia Nacional Bolivariana de igual forma la Guardia Nacional Bolivariana opera mayormente en lo que son zonas urbanas y algunas zonas rurales que todavía pueden utilizar este tipo de chalecos negros que vayan en contraste con su uniforme evidentemente mi propuesta sería que estos chalecos estuvieran equipados con Kevlar y que no solamente fueran un forro y solamente este chaleco vuelvo y lo repito sería para todos los integrantes de los comandos de destacamento de seguridad urbana del comando motorizado y de todos aquellos guardias nacionales bolivarianos los cuales andan desplegados normalmente en la calle ojo con sus excepciones del comando vial el cual necesita un chaleco reflectante que mayormente es de color verde o de color anaranjado estos chalecos tienen un costo de aproximadamente 10 dólares si se fabrican desde China y si traen a Venezuela en grandes cantidades por lo que sería un precio bastante accesible y la protección balística o mejor conocida como Kevlar del chaleco que tiene un precio aproximadamente de importación de 30 dólares por lo que daría un total de aproximadamente 40 dólares por chaleco con su protección cosa que no es nada en comparación de la vida de un funcionario militar y mi siguiente propuesta sería el uniforme para el grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana el cual tiene un uniforme multicam que también está bastante decente sin embargo yo le agregaría otro uniforme el cual sería este que les presento el cual es un camuflaje que me gusta muchísimo y el cual es considerado actualmente como uno de los mejores camuflajes del mundo ya que en el día se adapta muy bien a los terrenos de tierra por lo que sería una buena opción para las operaciones en cierta zona del grupo de acciones de comando y este sería el bolso táctico que algunos integrantes del grupo de acciones de comando llevarían cuando estén utilizando este uniforme ya que como ustedes deben de saber los grupos tácticos para poder realizar sus operaciones deben de ir también con morrales los cuales pueden llevar desde municiones alimentos kits de primeros auxilios entre otros implementos para el desarrollo de sus operaciones y este sería el corredaje táctico que llevarían todos los integrantes del grupo de acciones de comando independientemente de cual sea el camuflaje que estén utilizando por lo que es mucho mejor que el que se está utilizando actualmente aunque también hay algunos que se están utilizando actualmente que son fabricados en Venezuela que son de nylon que también están bastante bien pero que podrían ser adaptados a los nuevos camuflajes en este caso a este que acabo de presentar antes de seguir quiero aclararles que el nombre de este camuflaje se denomina Marpak es uno de los mejores actualmente en el mundo por su gran efectividad y a continuación este sería el chaleco con que yo equiparía a las tropas del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana ya que es un chaleco que te brinda gran capacidad de fuego al tener la capacidad de llevar hasta 10 cargadores en este caso de fusil AK-103 además tiene bolsillos laterales lo cual te permite llevar otro tipo de accesorios y es un chaleco que utiliza placa y que tiene un precio de importación desde China de aproximadamente 20 dólares más con la placa serían unos 70 dólares aproximadamente por las dos placas en este caso del nivel 4 lo cual le brindaría una mayor protección y que en total tendría un costo de 90 dólares lo cual repito no es nada si lo comparamos con lo importante que es un activo en este caso del grupo de acciones de comando que hasta podría considerarse una unidad estratégica en Venezuela por otra parte estos funcionarios tendrían que estar equipados con guantes y con balaclavas como se conoce en Venezuela como pasamontañas como parte de su uniforme quiero recalcar que estas serían mis propuestas y de yo tener la posibilidad de hacerlo lo haría tal cual yo se los estoy presentando en estos videos que estoy haciendo por lo que no representa bajo ningún concepto el pensamiento ni del gobierno ni del pensamiento de alguno de ustedes sencillamente es mi opinión y yo se las estoy dando a mostrar a ustedes de igual forma quiero aclarar que yo he tomado en cuenta varios factores para poder presentarle a ustedes estos uniformes por lo que no es algo que se ha hecho al azar sencillamente sino que es algo que hemos tomado en cuenta tanto el entorno venezolano tanto los problemas que se presentan en el campo de batalla y otras interrogantes para poder aquí presentarles esto así que espero les guste este video suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía en un próximo video estaré hablando sobre la propuesta del uniforme para el comando anti extorsión y secuestro mejor conocido como CONAS y seguiremos con otras unidades de diferentes tanto organismos policiales como militares y ahora sí nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!